Canciller Felipe Solá, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias al presidente de la Cámara, mi amigo y compañero Sergio Massa, y muchas gracias por sus palabras. Sergio, muchas gracias por sus palabras. Quiero decirles que para alguien que ha estado muchos años en la Cámara, demasiado tal vez, es un gusto estar aquí con ustedes. Lo siento como una reunión política, una reunión más alta que hemos tenido, y bienvenido al debate sobre un hecho que a todos nos conmociona muchísimo, para todos es una enorme novedad, lo estamos viviendo como algo que nunca esperamos vivir en nuestra vida, es a lo mejor, y que la única, digamos, novedad que tiene es que no es un hecho argentino, es un hecho absolutamente internacional y mundial. Y al mismo tiempo, nosotros podemos tomar medidas, se han tomado medidas importantísimas, podemos defenderlas, podemos mantenerlas, podemos revisarlas, pero sabemos que es muy importante también lo que pasa en el mundo con la enfermedad, lo que siga pasando en el mundo en cuanto a, digamos, el avance y el grado de virulencia de la enfermedad. Esta Cancillería, en primer lugar, es un equipo, y acá está el Vice Canciller, que es el Secretario de Relaciones Exteriores, el legislador de Camanti, a distancia prudente, digamos, a tiro de espada nos ponemos, está Jorge Neme, que es el Secretario de Negociaciones Internacionales, Económicas Internacionales, es prácticamente el Secretario de Comercio Interior del país, entonces, está también el Jefe de Gabinete, Guillermo Chávez, está, no quiero olvidarme, está el Secretario de Coordinación de la Cancillería, que maneja Corazón desde la Cancillería, Martín Llanes, y están presentes, quien tiene relación con ustedes en forma asidua, porque es una de sus principales funciones, además de relacionarse con gobernadores e intendentes, también con Andrés, el exdiputado, y hoy el subsecretario Fernando Asensio. Está también una persona que ha trabajado durante estos 20 días al lado mío, al lado de todos los demás, en mesa, estamos en mesa de hace 20 y pico de días, mesa cotidiana permanente, casi he tenido muy poco tiempo para estar solo, que es el Jefe de la Sección Consulares, que es el Ministro Gustavo Zudala. La Sección Consulares es una de las claves de trabajo en estos 20 y pico de días que llevamos. Está el director de Administración, la gente de prensa, etc. Quiero decirles, bueno, que los temas que nosotros veníamos tratando, dos o tres temas que ustedes recordarán, como temas fundamentales del futuro, una, la Unión Europea-Mercosur, nos llevaba, digamos, a la perspectiva de qué podía pasar, si sí, si no, si cómo, y qué repercusión. Hoy está dormido, obviamente, por las circunstancias. La otra función de la gallería es la función comercial. En lugar de promoción, hemos tenido que dedicar más a la defensa del comercio que ya tenemos, aunque también seguimos haciendo opciones de promoción, después podemos ver si lo requieren compañeros y colegas, diputadas y diputados. Y la tercera es el relacionamiento con el exterior, obviamente, que es, digamos, nuestra estrategia paramédica latina, nuestra estrategia dentro de la negociación con la deuda con Estados Unidos, nuestra estrategia con la Unión Europea, la participación de Argentina en el grupo de contacto, que es el grupo así llamado entre algunos países latinoamericanos y la Unión Europea para la cuestión Venezuela. Y demás cuestiones que también dejo sobre la mesa, porque los señores, digamos, los compañeros, compañeras, colegas, diputados, quieren hablar de eso, pero no hay ningún problema también, obviamente. La pandemia se ocupa el 90% de nuestro tiempo. Empezó para nosotros como con algo que estamos muy conformes de haberlo hecho. Puede ser mejor o peor, pero tomamos rápido una decisión nosotros, que fue que todos los consulados alrededor del 10 o 12 de marzo, no equivoco, el 10 o el 12 de marzo, todos los consulados que tiene la Argentina en el mundo hicieron una lista de argentinos que querían volver a la Argentina. esa lista estaba estrictamente hecha de mayor a menor por fecha en la que tenían pasaje de vuelta, cualquiera fuera la línea en la que tuvieran pasaje. Esa lista podía ser alterada en su numeración solamente por lo que llamamos vulnerabilidades, argentinos o argentinas vulnerables. Es decir, los consules tenían derecho a decir, bueno, esta es la lista, pero yo subo a estas personas que requerirían viajar ya o por estado, digamos, físico, o por edad, o porque estaban en tratamientos, independencia de remedios, de medicamentos, o por otras razones. Nosotros no hicimos un protocolo para decir cuáles eran las razones, lo dejamos a criterio de cada consul o embajador y o embajador o agregado de negocios. En los casos, esa decisión de quiénes son, eran y son vulnerables. Esa lista fue muy, muy, muy muy cambiante en todos los casos. Es decir, salió mucha gente hacia la Argentina y eso desagotó mucho muchas listas de países y se fue incrementando básicamente con, por dos razones. En primer lugar, turistas que se dieron cuenta tarde de que estaban en un problema para volver. En segundo lugar, un poco más adelante, argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Dos clases de argentinos que se quedaron sin trabajo. Los jóvenes que hacen lo que se llama work and travel, que es una especie de semi-vacación trabajando. Ocurre, por ejemplo, en la Ribera Maya, ocurre con los que se fueron a la nieve a Andorra a trabajar. Esos a lo mejor son más profesionales todavía, no tan jóvenes, pero también están trabajando en cuestiones vinculadas a la gastronomía, etcétera, en esos lugares de turismo. en Tailandia, en el sudeste asiático, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda, hay muchos jóvenes, había muchos jóvenes, por eso se está desagotando bastante, pero quedan. Y después están los casos del turismo un poco más barato diariamente, que es América del Sur, Mochilero, por ejemplo. tenemos ese problema específico, que para mí es uno de los problemas más complejos, pero que le hemos encontrado a la vuelta en zonas como Perú, Ecuador, en menor medida Colombia, algo en Bolivia, algo en Chile. Y un turismo mucho más de fin de semana, en Brasil, sobre todo, y Uruguay, pero Brasil fue uno de los destinos de aquellos argentinos que tanto se han criticado que salieron después del 12 de marzo, que fue cuando, en la noche en la cual el presidente anunció que el 17 de marzo a las cero horas comenzaba una veda de vuelos regulares y que los vuelos que a partir de ahí solo se iban a admitir los vuelos a través del jefe de gabinete y del ministro de transporte en consulta con la cancillería y con migraciones del Ministerio del Interior y con el Ministerio de Seguridad se iban a habilitar. Para lo cual, primero tenía que haber un pedido de una línea e inmediatamente teníamos que intervenir todos los datos. Esa situación generó que hubiera muchas críticas a los que salieron sabiendo que se iba a cerrar Ezeiza, básicamente, y nosotros aclaramos de entrada que una cosa podía ser una crítica del tipo ético y otra cosa era lo legal, era legal irse. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra actitud frente a los demás, no podíamos discriminar, en todo caso, podíamos discriminar por pasaje de fecha, fecha a pasaje de vuelo, pero no hay más allá. Si me quedan algunos minutos, les diré que voy a decirles un panorama rápido, han vuelto al país entre 60 y 70 mil personas después del 17 de marzo, es decir, con vuelos llamados humanitarios. ¿Por qué? Porque al principio los vuelos humanitarios entraban a razón de 40, 50 por día, a seis, es decir, casi parecido a un día regular de seis. Eso empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar? Porque salud empezó a ajustar el modelo de recepción y de seguridad sanitaria junto con los requerimientos que había de la policía aeronáutica, de transporte para llevar a la gente a donde decía que iba a hacer su cuarentena en caso de que vinieran de zonas de riesgo. También había gente que venía de zonas que no eran denominadas de riesgo. empezó a ajustarse también la cuestión de seguridad en general y la logística. Y la logística. Entonces, en el seis ya tenían que trabajar varios ministerios. el ajuste fue determinando que cada vez nos permitiera salud, que es quien tiene la última palabra en todo esto, ajustamos todos a los requerimientos de salud, a la posibilidad de control sanitario, que fueron reduciendo. En un momento dado hubo una reunión en la que se habló de 700 personas por día, 350 de zonas de riesgo, 350 de zonas no consideradas de riesgo. Eso fue ajustado inmediatamente por salud a una cifra mucho menor, que es la que rige actualmente, 300 personas por día en el seis. Hemos tenido ingresos en fronteras terrestres, sin duda alguna, sobre todo de Brasil, uno un poco problemático en Fos de Iguazú y otro que se fue drenando por suerte en Paso de Iguazú Uruguayá. Hemos tenido algunos problemas en la frontera con Mendoza, que el gobernador no quería que entraran y en la frontera con Ujuy, donde el gobernador tampoco quería que entraran. Debo decir que no son los únicos gobernadores que cerraron su provincia, también hay otras provincias que han cerrado. Menciono ellos porque son limítrofes y con lugares donde había algún movimiento. El comercio internacional siempre fue abierto de todos los decretos necesarios y urgencias, no se modificó y sin embargo encuentra trabas porque al pasar una carretera por un pueblo a veces el intendente dice acá no entra nadie. Y una de las características históricas de los pueblos es que le piden a sus jefes, a su intendente y hasta a sus gobernadores y hasta a sus presidentes que antes que nada los cuiden. La palabra cuidar está ahora muy ampliada en la concepción en el inconsciente y en el consciente de las personas en la pandemia. Por lo tanto, el mejor es aquel que más me cuida. ¿De qué me cuida? De la pandemia. Por lo tanto, los intendentes y algunos gobernadores tienden a tomar medidas que no son constitucionales pero que son apoyadas absolutamente por sus pueblos localmente. Bueno, eso generó algunas trabas que por suerte no han detenido el comercio. Hemos destrabado uno por uno como se hacen estos casos hablando con gobernador, intendente, etcétera, con el ministro del interior, etcétera. Hemos destrabado esos casos porque es fundamental que Argentina siga teniendo ingresos de divisas. Es fundamental que miremos el comercio. Es fundamental que tengamos un ojo ahí sobre todo en este dada la función de esta casa, ¿no es cierto? que es doble. Quiero decirles también que he visto algunas preguntas pero voy a frenar antes de comenzar con la primera pregunta. Tengo algunas preguntas de quita que obviamente pueden variar, pueden modificar o pueden aumentar la medida de la decisión de los diputados como lo deseen y antes de contestar la primera para no darle la lata les digo que tenemos claro más o menos dónde podemos actuar rápidamente y bien o por lo menos con eficiencia y dónde nos va a costar mucho más. Y uno de los factores importantes es la aceptación clara de lo que uno puede hacer y de lo que uno no puede hacer dada la pandemia. Eso le pasa a todos los ministerios, le pasa a ustedes, son decisiones de todos pero más cuando uno está en actividades ejecutivo, legislativo, judicial. Y es de las cosas que más cuestan. Y la última que digo es que esta cancillería, tanto a través de los consulados, uno por uno, he aprendido a conocer cada consul, he hecho siete u ocho teleconferencias muy largas con todas las regiones del mundo y acumulando todos los embajadores, agregado negocio donde no hubiera embajadores y todos los consulados, todos, para que cada uno me contara su historia, sus problemas y cómo está ese país también. esta cancillería hace un enorme esfuerzo por contener, por humanizar la relación con los varados, por darle la solución, que sean menos y que vengan y personalmente los secretarios, los subsecretarios y a mí personalmente, yo puedo decir que personalmente tengo alrededor de 50 contactos personales con 50 personas que representando o no a varados que están en estado por lo menos muestran un estado de desesperación se comunican directamente conmigo y converso con ellos a veces más de lo debido porque sobreinterpretan lo que digo, no importa, me parece que hay que hacerlo y es uno de los de los trabajos que lleva más tiempo. Muchísimas gracias por aguantarme esta introducción estoy a disposición de usted. Así acá el 6.0